Le salieron todas, le salieron todas las que intentó el uruguayo, incluyendo ese gol que sirvió para el descuento de Olimpia en este primer tiempo. Soldamérica ya se había puesto 2 a 0, Soldamérica hizo dos muy buenos goles. Es cierto, en el gol de Aguilar, para mí Hugo Usay, y en el segundo, en el de Mendieta, hay un error a la salida, pero ese segundo gol, sobre todo a partir del error de Salinas, a partir de que la recupera la gente de Soldamérica, la hace todo bien, la juegan bien, hay un pique de Orsusa al vacío que va a recibir la pelota, después levanta la cabeza, pone el centro para Mendieta, que se despide con este gol, vamos a ver si es para el triunfo, para el empate, o si por ahí termina perdiendo Soldamérica, pero en su partido de despedida, Mendieta le regala un gol a la hinchada, por eso se sacó la camiseta en ese gesto que no tuvo nada de mala educación ni nada, sino que fue simplemente, ahí está el gol, Ayosay de Aguilar, para mí, este es el primer gol, es el 1 a 0, la jugada igual había sido muy buena, hay un taco de Orsusa para la devolución a Tito Frutos, el centro de Tito Frutos, y la definición de Aguilar, esta es la segunda conquista, pica el vacío Orsusa, levanta la cabeza y le pone un pase gol a Mendieta, que define de esta manera, nada que hacer para Hermosilla, que había intentado cortar el centro, había intentado achicar el ángulo, ahí está la cabeza levantada de parte de Orsusa, el centro es excelente, no es centro en realidad, siempre lo decimos, marcamos la diferencia, es un pase gol, porque está de frente, porque levanta la cabeza y porque le sirve esa pelota a Mendieta, que define con gran categoría, ahí muestra el número, muestra el apellido, y ese gesto es simplemente como agradecimiento a la hinchada, a la gente que está ahí, se despide Mendieta con ese gol, después llegaría el gol del uruguayo de Alejandro Silva, para poner el 2 a 1, este es el tiro, la pelota hace aquello que los arqueros no quieren, que hagan, o sea, picar antes de llegar a ellos, por eso no le puede poner el cuerpo, igual yo creo que hay algo de error de parte del arquero de Soldamérica, pero démosle el mérito a Silva, al que le salieron todas en este primer tiempo, con ese gol del uruguayo, descontó Olimpia, gana bien 2 a 1 Soldamérica. La pausa, ya venimos, gana Soldamérica.